El doble para el show de Michael Jackson en la DFG, así es que ya lo sabe. Bueno, quiero decirles que el día de hoy quiero presentarles a unos invitados muy especiales que se han perdido en los principales panteones de Guadalajara. ¡Ay! Pero qué tipo de invitados. Imagínense que ellos en este momento están perdidos en el Panteón de Mezquitán y están perdidos con las 12 mujeres más reales y míticas que han cambiado la historia. ¿Se imagina usted eso? ¡Qué miedo, ¿no? ¡Ay! Pero hay mucha gente que le encanta saber de este tipo de cosas, así es que le damos la bienvenida a Lenín Antonio Aguilar, que es el presidente del Panteón de Mezquitán. ¿Cómo está, Lenín? Buenas tardes, bien, muy amable, gracias. ¡Qué bueno que nos acompaña Jorge Córdoba, que es el productor creativo de este evento! ¿Cómo estás, Jorgito? Muy bien, muchas gracias. Oigan, pues platíquenme de qué se trata este evento, este show performance, las 12 mujeres reales y míticas que marcaron cambios en la historia. Sí, Karina, muy buenas tardes. Mira, bueno, una aclaración, soy presidente de la Asociación de Vecinos de la Colonia Mezquitán, en la cual dentro de la colonia se encuentra el Panteón de Mezquitán. Bueno, básicamente es un proyecto que lleva a cabo el Ayuntamiento de Guadalajara, presidido por el ingeniero Ramiro Hernández, que se denomina Panteones Vivos. Este proyecto, que lo apoya tanto la Secretaría de Cultura como la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, consiste básicamente en llevar obras de teatro, música, ópera, pintura, dibujo, diversos eventos artísticos, culturales a los Panteones de Guadalajara. En este caso, pues estamos aquí para promocionar un próximo evento, tuvimos uno el sábado de ópera, aproximadamente mil personas asistieron. Dentro del Panteón de Mezquitán. Dentro del Panteón de Mezquitán, así es. Y la gente que sepa, porque ya me estás diciendo que son una continuidad de eventos. Así es. Que se tienen ahí en el Panteón de Mezquitán. ¿Cómo le pueden hacer para estar enterados continuamente de todos los espectáculos, que además son gratuitos? Así es. Sí, pues básicamente está, yo me encargo en esta parte de coayuvar con la difusión de los eventos. Está por ahí también la dirección de Panteones, su director Fernando Reyes, es el que lleva a cabo directamente todo esto. ¿Hay alguna página? Un funcionario muy entusiasta. ¿Cómo sabe la gente? El teléfono de Panteones, ahorita se lo proporciono, sí, es donde les pueden dar toda la información. Muy bien, muchas gracias. Oye, Jorge, a ver, yo quiero que le platiques a la gente de este espectáculo que estás a punto de ofrecerle al público tapatío este 23 de agosto a las 8 de la noche. ¿De qué se trata? Sí, es la presentación de un libro que realicé, es un libro fotográfico, en el cual estoy mostrando las mujeres que cambiaron la historia, marcaron cambios en la historia y está orientado a las mujeres que fueron míticas como por ejemplo Lilith, Medusa, Morgana y también las otras 6 mujeres sí existieron y estamos hablando de María Tudor, Bathory, Carmila, no. ¡Gracias!